Y continuamos con la cobertura en materia de las próximas elecciones primarias en San Luis, Arizona. Laura Mesa nos tiene la información. Y le presentamos a continuación las propuestas que ofrecen otros de los demás candidatos que buscan ocupar uno de los tres asientos para concejal de San Luis, Arizona. César Alejandro Cepeda sintió la motivación de postularse como candidato por primera vez para tener la oportunidad de servir a la comunidad. Entre las propuestas que menciona es proveer un servicio de internet más eficiente para la ciudad y a un precio accesible. Implementar un impuesto de propiedad para la obtención de recursos y el aumento de sueldo a servidores públicos, tales como la policía y el departamento de bomberos, en vez de capacitarlos para servicios médicos. Subirles el sueldo para que se queden aquí con nosotros, a que se vayan para allá, porque ya les invertimos ese dinero, ya les invertimos ese tiempo para que se conviertan en paramédicos. Recuerda el ejemplo, igual con los policías. Muchos policías nomás se certifican, hacen sus uno, dos o tres años de servicio aquí en la ciudad y se buscan otro mejor lugar, ya sea en lo federal o en lo estatal. Quiero que en verdad San Luis crezca y que crezca de una manera positiva para mi gente y para mis niños principalmente. Por otro lado, María Cecilia Cruz sí desea seguir invirtiendo en la educación y preparación de los servicios públicos. Para police y fire, todo el tiempo seguro, seguir invirtiendo en nuestros firefighters para que sigan estudiando es llegar a esa meta. Number one, San Luis, Arizona, hacer la ciudad más segura en el estado. Fue miembro del concilio durante ocho años en el periodo 2012-2020, tanto como concejal y vicealcalde de la ciudad. Que se menciona mucho esto de que se necesitan caras nuevas, que quieren nuevos funcionarios, que están los mismos. ¿Qué opinas sobre esos comentarios? Claro que sí. Lo que pasa es que cuando está funcionando bien la ciudad, ¿por qué vas a traer a personas nuevas? Saca a las personas que no están trabajando, que no están obrando, que nomás están sentados y tienen el título de council members. Get them out. Sácalos. Pero cuando están obrando, ¿se miran los proyectos? Y como siempre le reiteramos que al final del día es usted quien toma la decisión a través de su voto para elegir quiénes serán sus representantes para el destino y proyectos próximos de la ciudad. Continuaremos trayéndole a usted las demás propuestas de los demás candidatos restantes. Transmitiendo desde el estudio para Telemundo, tres noticias, Laura Mesa.